Buenas noches, los saluda Josefina Townsend, bienvenidos a Primero a las 8. Anoche les di mi punto de vista sobre el destino de Patricia Montero, productora general de este noticiero, un destino que ella ha atribuido a razones políticas, una salida que ha causado dudas y escepticismos sobre la independencia de este canal, en sectores de la prensa, en las redes sociales e incluso en nosotros mismos, los periodistas, como lo comenté ayer. El nuevo director, también el presidente del Consejo Editorial, nos ha asegurado, me ha asegurado que se va a mantener la independencia, que no se va a apoyar a ningún candidato en especial en esta segunda vuelta electoral, ni explícitamente, ni tampoco distorsionando notas y presentándolas con una aparente neutralidad. Hemos decidido, como dijimos ayer, mantenernos en este programa e informar como lo hemos hecho hasta ahora. Creo que las dudas y el escepticismo solo se pueden ir despejando en el día a día, en la manera como vamos cubriendo las noticias, como vamos escuchando a los diferentes protagonistas de esta elección. Hemos tomado la palabra sobre esta independencia, pero será, como digo, en la cobertura cotidiana de este noticiero. Nosotros vemos los reportajes que se elaboran aquí. Nosotros, con Cecilia Guevara, la productora, también organizamos la estructura de este programa, redacto los titulares y queremos presentarles el cuadro más cercano a la realidad para que ustedes se formen su opinión. Sin embargo, hoy aparece en la página web del diario El Comercio una nota con el titular Canal N aseguró que mantendrá su independencia electoral y que un editorial emitido en el noticiero Primero a las 8 se reafirmó el total respeto a las opiniones de sus programas y plana periodística y que el pronunciamiento estuvo a mi cargo de conductora Josefina Townsend. Yo no leo editoriales, nunca he leído un editorial. Yo no creo que a los periodistas nos corresponda ser la voz del directorio, de los directivos de este canal. Para eso hay otras formas de hacer los pronunciamientos. Tampoco se me ha pedido. Aquí hay un error. Yo soy una periodista que respeta mucho su trayectoria independiente. Nunca he trabajado para un canal comprado durante la época de Fujimori. Valoro mi credibilidad. Y creo que ustedes también, y quizás sea un elemento por el cual ustedes sintonizan este programa que es además el noticiero más visto de Canal N y que en las encuestas aparecen como un noticiero balanceado y una fuente de información confiable. Yo quiero que esto siga siendo así. Este es nuestro compromiso. Este es el compromiso de los que estamos aquí. Y quiero además que se rectifique la página web del diario El Comercio. Yo he hablado a nombre propio y también he citado a mi productora, de acuerdo con ella, la forma en que vamos a seguir trabajando en este canal, en Canal N, y valoramos la manera, creo yo, como ustedes nos han venido siguiendo. Les agradecemos mucho su confianza y esperamos seguir trabajando de esta manera que hemos prometido. Vamos ahora sí a la información. Y disculpen, ha sido un poco largo, pero creo que tenía que aclararles lo que viene sucediendo. Gracias.